jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairovais con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes encuentro que te encuentres bien espero que te oye encuentro que te encuentres bien espero que te encuentres bien el día de hoy señores muchas noticias muchas cosas pasando con lo que tiene que ver el día a día del arte y el espectáculo señores el día de ayer aconteció una némesis entre dos mujeres en la farándula se tiraron varias cositas al aire aconteció ahí que ya se dijeron un par de cosas pero parece que ya se tenían en su guardada pero hablo de jessica y de esta muchacha como que se llama la que se cree influencer como es bainete mvp hablo de eso que pasa todo el mundo sabe que se hizo viral una foto de alexandra donde se veía totalmente su yo real su yo real o sea ella andaba sin los filtros alexandra andaba sin los filtros encima sin nada sin maquillaje ni nada algo que es normal en las mujeres que es lo que yo digo se ha querido vender como que la mujer es un ser súper lo más perfecto y no en sentido de que la mujer le sale en su bello público le sale en su bigote le sale toda su cosa qué pasa qué pasa que cuando vamos viendo qué va pasando todo el mundo opinando opina por aquí jessica pereida dio su su punto de vista jessica dio su punto de vista jessica da en la diana con ciertas cosas que al parecer no le cayeron bien a la mvp no le cayeron muy bien a la mvp parece que fue como que pop le cayó el martillo de tol con lo que dijo jessica y que dijo jessica que dice que dijo jessica pereira tiene la mvp ella alegaba ciertas cosas algo que es evidente tú hablas que tiene la pampa la prendía que tú que lo otro pero te vemos viajando en clase comercial normal en en vainita firifú donde tú has vendido y eso es lo que pasa por ahí donde tú has vendido que tú le dedicas a la mamá la mamontra la mamá tatana la que más viaja en aviones privados y por ahí que se le da por ahí que se te viene y que se te da el primer cambio invaso por ahí viene y se está el primer cambio invaso qué pasa pone lo siguiente pero ella dice lo siguiente vamos a escuchar lo que dice jessica la hipocresía yo me imagino también que la gente la sube y se la mandó a las páginas de farándula como ella dice porque si tú lo que expones en tus redes es que tú vives viajando en avión privado que todo es caro que eres la más perra que eres fabuloso y que eres la más dura y siempre estás montada cuando un seguidor te encuentra en el aeropuerto así y tú siempre has fronteado con que tú estás diferente en un avión privado es normal que se lo manden a las páginas de farándula porque ese efecto percepción es lo que tú creaste porque les llama la atención que no es lo mismo que estoy viendo en insta no es acabando a nadie en la percepción de lo que tú proyectas con lo que el seguidor que te vio en un aeropuerto de repente no tan bonita no tan arreglada dice pero esta no es la misma que yo veo tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto tú no eres la misma que yo vi en la foto le sale esa le sale esa qué pasa luego de eso alexandra sube lo siguiente ya sube unas fotos que ya se tomó dando entender miren ese rostro miren ese rostro vamos a ver esto vamos a ver esto miren eso para todo eso sin oficio que no tienen nada que hacer con su fucking vida miren mis fotos sin evitar sin retocar sin nada recién hechas el final mira ese rostro mira 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 tú eres loco miren ese rostro miren ese rostro sin retocar con tres cita libre maquillaje no criticando pero obviamente si tú estás ahí maquillada y todo a cómo te agarran tú sin maquillar quizás estropear quizás cansada que viva toma un vuelo es otra cosa es lo que digo se ha perdido de que tú eres la leona de que tú eres la toro tontona de que tú eres la que más que sé yo qué y ese es el problema que cuando la gente te ve y dice oh tú no eres la misma que ellos vi en la foto entonces qué pasa dice alexandra que ahí mismo ella se descalifica y pierde dice si la que te critica está queda es deportada la votan de todos los trabajos costumbra salir por la puerta de atrás y no puede viajar entonces la crítica no cuenta algo totalmente falso por ejemplo jessica renuncia del enfoque jessica renuncia de telemicro no se va por la puerta de atrás que ella renuncia una cosa por emprender un programa eso es válido y es respetable es válido y es respetable hay que decirlo claro porque imagínate hay que hay que ser sincero y que decir las cosas como son y deportaron fue a ella se le venció una vaina de trabajo y no fue que deportaron porque deportaron a la deportan para venezuela ella se le venció una visa de trabajo que pasa a veces se le avisa ya vino para acá para república dominicana que era donde decidía por última vez y eso a esperar y ella y en par de años va a poder viajar pide un perdón normal y ya qué pasa que vaina le da un cocotazo vaina dice cuando el vio polímero migra al cerebro eso fue par de cocotazos heavy ella le da ahí con ese con ese vídeo par de cocotazos heavy la le la terminó la terminó de enterrar ahí a alexandra con eso ahí terminan de enterrar a alexandra yo le voy a explicar el porqué y usted deberá miren vamos cuando hagamos este vídeo yo le voy a explicar el porqué porque no lo expliqué de una vez porque yo creo que entiendo que ella le acaba de enterrar mira ya de que se van ahí a lo personal y eso y ya cuando jessica le da ahí puff que él le dio que cogió la peseta con eso ahí cuando el vio polímero migra al cerebro jessica se va a lo personal por qué porque ella también se fue a lo personal y obviamente todo el mundo sabe que alexandra tuvo que retirarse una serie de biopolímeros una serie de vaina de ahí porque tuvo problemas con eso y qué pasa ella va perdiendo alexandra porque porque ella ha vendido unas cosas una bebida de fantasía y lo demás y al final esos se les los palitos le están cayendo encima por eso yo creo yo entiendo que ahí cuando va en la edad ahí la derrumba entonces vean este que aquí ya termina ya de enterrarla jessica escuchen si la que te critica está quedada es deportada la votan de los trabajos acostumbra salir por la puerta de atrás y no puede viajar entonces la crítica no cuenta pero parece que te afectó mucho que yo hiciera un comentario respeto respetándote a ti como mujer y siendo respetuosa contigo porque yo en ningún momento te ofendí como mujer yo lo que dije es lo que muchos de nosotros vemos cuando ve cuando tienes en la mano una foto de una persona que de repente no está tan arreglada y no está nadie te están criticando mana porque no te ves igual tú dijiste que por qué pasó eso que nos ha pasado a todos a todas y cuántas fotos de todos nosotros nos han tomado sin permiso sin feas porque no siempre estamos arreglados subiéndola pero creo que tu comentario con mucho dolor demuestra lo insegura que eres mana como mujer y lo y lo lo poco manejo que tienes y es que no quiero como faltarle respeto para no estar en la misma página que ella te voy a explicar porque si tú lo que si tú primero no soy deportado lo primero lo segundo es que en el caso de extremo extremo yo puse la renuncia solo para que lo sepas y en a lo foque también a lo foque cuando me saca del grupo yo decido pedir la renuncia el domingo porque no ya no teníamos la misma química de antes salir por la puerta de atrás yo quiero saber a qué tú te refieres tener un nuevo proyecto donde yo le doy fuente de trabajo a muchas personas y donde logro ser ente de sumarle a muchas familias no creo que eso sea denigrante como nada pero como ella a lo mejor entenderá que burlarse así es bueno que hacer otro tipo de cosas es bueno pues yo la dejo con su punto de vista pero lo que sí creo es que hay maneras de expresarse y de manejarse y en el caso tuyo alexandra yo no me referí a ti ni de manera despectiva ni de manera personal simple y llanamente hice referencia a que la gente pudo haber mandado eso a las páginas de farándula porque lo que se ve en instagram físicamente tuyo estén alteradas o no no es lo mismo que lo que están viendo en el aeropuerto entonces la gente ahí usted pudo ver señores donde ella básicamente le da ahí ese cantinazo y de cierta manera es lo que te digo y no es la primera vez no es la primera vez que sacan que sacan una foto más o menos así de alexandra que ella se ve totalmente diferente no es la primera vez y de cierta manera de cierta manera por eso yo digo a mi entender que a ella ahí con eso con ese cambio en vaso que le da jessica jessica básicamente le da una estocada mortal jessica de cierta manera pop le da que vota que votó el tiempo y señores al parecer al parecer no creo que ella vaya a responder alexandra nuevamente ella en ese sentido ha aprendido un poco más a no a no responder a todo pero tampoco porque lo que le dijo jessica fue contundente real fue contundente y señores de cierta manera de cierta manera lo que se ve ahí es que parece como que no sé y es lo que te digo tú tienes que tener la inteligencia la suficiente inteligencia emocional para recibir las críticas tú no puedes responder a todo el que esté criticando pero ya ella se fue pan de jessica pensando que jessica era un mango bajito y jessica le salió un mango de eso de lo que de esos mangos que tú piensas que son amargos y vainita y le salió dulcito así entonces le dio ahí jessica pop ven pop ven pop y ahí es que le dañó pero de verdad alexandra ella debe aceptarse como es debe aceptarse como es ella debe reconocer que ella tiene imperfecciones que no siempre ella va andar con los filtros arriba o sea tú no tú no eres la trontontona eso es normal y no hay que avergonzarse por eso al contrario siéntate orgulloso de que tú 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 te ves bien y vaina pero eso da el ejemplo de que muchas veces siendo jóvenes las mujeres comienzan a retocarse a retocarse y ya cuando van llegando una edad que eso va cayendo que va entrando una edad ahí se el refajo comienza a veces lamentablemente señores y como le seguía hablando de jessica un ejemplo la muestra de que jessica detonó a alexandra la muestra más fructible es que el público es que el público mismo lo dice jessica la mató con dos palabras desde hoy la amo jaja voy a jessica abajo lo comentaron yo también al menos jessica si sabe cómo tener a su hombre con ella o sea de cierta manera ella edad es jessica 2 en bp cero al menos jessica no necesita mostrar su cuerpo en only fan para comer en fin jessica ha recibido un gran apoyo por parte del público por parte de las personas y por eso yo creo entiendo que no hay más muestra que esa de para mí de porque ella detonó la detonó ya para muestra un montón de que jessica detonó alexandra tiene los fanáticos a su favor tiene todo a su favor por eso digo hay pleitos que es mejor dejarlo ahí hay pleitos que es mejor no echarlo y alexandra lo sabe por eso no creo que ella vuelva a responder por eso yo creo que entiendo que ella va a quedar tú sabes tú sabes tranquilas rilas y no va a decir no abrir mucho la boca porque esto le puede tú sabes cae encima esto le puede se le puede devolver y le puede caer la vaina pop y ella jodeza si ella es una tipa inteligente al final ella es una tipa inteligente y sabe que que no puede esforzar mucho que opina usted detonó jessica así o no a alexandra mbp comenta ahí debajo bye bye alexandra mbp